El trabajo precario genera ansiedad y depresión, junto con una sensación de injusticia y resentimiento. Por eso, aunque puede pensarse que tener empleos más saludable que no tenerlo, cuando se dispone de una fuente laboral que no le da seguridad al trabajador, puede ser aún más dañino que estar desempleado. En el mundo, sólo 26% de los trabajadores tienen contratos fijos, 74% son contratados por agencias de empleo en trabajos informales. Personas con derechos como cualquier otra, que se ven incapaces de ejercerlos por culpa de la elevada vulnerabilidad en la que se encuentran. En Brasil, los trabajadores enfrentan una reforma laboral y de pensiones que legaliza el trabajo precario mediante la tercerización. En Argentina, analizan dicha reforma laboral y de pensiones. En Centroamérica, los trabajadores tienen salarios muy bajos y ritmos altos de producción. En Colombia, subsisten las violaciones a los derechos de los trabajadores y se enfrentan a las peores formas de violencia. En México, existen los contratos de protección, donde el gobierno permite que se registren los contratos colectivos de trabajo por parte de sindicatos que no representan a los trabajadores. ¿Esta es la sociedad que queremos? Paremos con el trabajo precario. Luchemos para construir una sociedad más justa, con oportunidades de progreso para todos. Por el derecho de tener un trabajo decente, bajo condiciones dignas. Porque los trabajadores mueven al mundo y no hay progreso sin trabajo decente. Es una lucha de todos los días. No lo olvidemos, 7 de octubre es el Día Mundial por el Trabajo Decente. Industrial. Las personas están primero.